Música Enciéndanse las nuevas luces del viejo café con sed, puede volver el bailarín, que invitamos a hacer... Y en un momento decían eso, somos inseparables como las Legrán. Y acá tenemos a Mirtha y Silvia Legrán. Y Pinta y Nolly, las dos. Así que, bienvenidas. Esto que no me suena en mi vida, yo no lo puedo creer. También no cuesta nada. La película que había con ella cinco años y se la tiene como en el cine, se está cumpliendo acá. So happy birthday, coffee, 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 happy birthday to you. Música Antonio Garro Pincel lo tiró contra el espejo y dijo... ¿Qué mierda te pasa a vos, carrito? Vos eres el campeoncio, yo me soy la reina, la princesa consorte, ¿qué mierda? Empezá a correr que te había cagado las patadas, puto de mierda. Tal cual, si empezó a correr, la gente salía de la primera punición y entrado en la segunda, y ven cagar una lanza de Telgopor. No nos pregunten porque consta, hay testigos de la época, con una lanza de Telgopor corriéndolo atrás, y pasa a ver y la comportaría y la vestió como la Isa Mineri. No, salió, es real. Tú eres para mí, vecino de mi amor, y siempre fiel de mí, mi corazón latió. Ah, 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 ah. Dónde están ¿Quiénes? 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 ¿Dónde están? ¿Quiénes? Los dientes prenderemos que está de acuerdo conmigo que sos único en este momento vamos a estar haciendo este tipo de trabajo ¡Sélico! ¡Sélico!